Houston, tenemos un problema. Cada uno de nosotros genera más de un kilo de basura al día. La mitad corresponde a materia orgánica que tiramos con el resto de los desechos al tacho. Los rellenos sanitarios están llegando a un punto crítico de saturación y son un foco adicional de contaminación, porque al descomponerse bajo estas condiciones, la materia orgánica libera metano y dióxido de carbono. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, separar correctamente nuestros residuos orgánicos permite que puedan transformarse en nuevos insumos en vez de llegar al vertedero. ¿Quieres conocer tres de las alternativas posibles? Compost, descomposición natural. En presencia de oxígeno, la materia orgánica es degradada por micro y macroorganismos. El resultado es un abono natural de alta calidad que contribuye a la regeneración de los suelos. Proteínas de insectos. Bioconversión. En solo cuatro horas, unas 20 millones de larvas de la mosca soldado negro pueden comer entre 3 y 5 toneladas de desechos. Cuando este proceso se industrializa, las larvas son procesadas al alcanzar su peso óptimo. Así, se obtiene una saludable y sustentable fuente proteica para la alimentación animal, sin antibióticos y carbono neutral. Energía. Biodigestión. Con la digestión anaeróbica, se produce gas mediante la fermentación de biomasa de manera controlada. El metano resultante puede utilizarse para la producción de energía eléctrica y térmica. La recolección separada de desechos en Chile está a punto de comenzar. Depende de cada uno de nosotros dejar de tratar como basura nuestros residuos orgánicos y ayudar a mitigar el cambio climático. Sé un agente de cambio y súmate a la revolución circular.